¿Qué será lo que me pasa cuando el campo vuela a flores? Cuando el campo vuela a flores, se baila sevillana al papá de los amores Y se baila sevillana al papá de los amores ¿Qué será, qué será? ¿Qué será, qué será? ¿Qué será que no ha dormido? ¿Qué será lo que me pasa cuando me voy para los días? ¿Qué será lo que me pasa cuando me voy para los amores? ¿Qué será lo que me pasa cuando me voy para los amores? ¿Qué será lo que me pasa cuando me voy para los amores? ¿Qué será lo que me pasa cuando me voy para los amores? ¿Qué será lo que me pasa cuando me voy para los amores? ¿Qué será lo que me pasa cuando me voy para los amores? ¿Qué será lo que me pasa cuando me voy para los amores? ¿Qué será lo que me pasa cuando me voy para los amores? ¿Qué será lo que me pasa cuando me voy para los amores? ¿Qué será lo que me pasa cuando me voy para los amores? ¿Qué será lo que me pasa cuando me voy para los amores?